para poder darte la la opción de moderar la reunión bien, a ver, vamos a activarles el audio ¿cómo hago esto? ¿ya? ahora sí no sé si lo puedes, ya creo que estás de moderadora, Daya hola Inge, sí, ya tengo ¿puedes ayudarme reactivándoles el audio? déjame ver ahí están listos chicos, ¿nos escuchan? buenas tardes, sí se escuchan perfecto no se olvide de colocar presente por favor en la en la en el aula virtual ¿qué vamos a hacer hoy día, Daya? ahora vamos a hacer juegos para que no se aburran para que no se aburran, sí listo, sí no estoy en este instante en casa, tuve que salir es por eso que les que les inicio la sesión me inicio la clase con desde me inicio la sesión me inicio la sesión me inicio la sesión a mis audífonos acompañarles ¿me escuchan? ok, lo que vamos a hacer ahora es bueno es la actividad que han realizado los chicos que tenían la penitencia del primer el cajón que realizamos así que eso es lo que vamos a realizar ahora esa actividad con algunas cositas que ellos han preparado y también con algunas que yo preparé para complementar entonces chicos lo que vamos a hacer es una especie de maratón con las personas que estén aquí estoy viendo estamos estamos 41 41 en sala vamos a hacer vamos a hacer grupos de 4 para realizar esta actividad les voy a explicar lo que vamos a realizar mientras vayan haciendo los grupos de 4 vamos a hacer lo que vamos a hacer primero A ver, chicos, les voy a partir. Ok, chicos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Es una especie de maratón. Tiene cuatro partes del juego que vamos a hacer ahora. El primero es un crucigrama. La segunda parte es en Cajud. Vamos a hacer preguntas de teoría en Cajud. La tercera son ejercicios. Y la cuarta, pues igual, una sopa de letras. Y todas estas preguntas en estas cuatro partes de juegos están todo en base a la carta ciclométrica y lo que han ido aprendiendo, pues, en básicos y en los países, ¿ok? Después de ahora, les va a quedar ya súper clarito lo de la carta ciclométrica y creo que no se van a olvidar para nada. ¿Cuál es la idea? La idea es que hagan grupos de cuatro personas y cada persona de cada grupo les va a representar en cada parte de los juegos, ¿no? Es decir, no van a estar participando todos a la vez sino cada representante irá a crucigrama el otro representante irá a la teoría a los ejercicios, a la sopa de letras. Por eso, que hagan grupos les ha pasado de un documento en Drive y ustedes ingresen y pueden escoger cualquiera sea en el grupo uno, dos, tres, no importa porque no es que van a participar primeros o últimos sino todos a la vez. Lo importante es que van a agregar los nombres de cada persona que conforme su grupo y qué persona va a ir al crucigrama qué persona va a ir al cajúd y qué persona va a ir a la sopa de letras, ¿ok? Como habíamos estado haciendo cada juego va a tener su ganador y su perdedor, ¿ok? El que gana, pues, tendrá su permiso y, pues, nada, los que pierdan van a tener, pues, su debida penitencia. Pero va a ser una penitencia más chévere. Ok. Hasta ahorita está entendido lo que deben hacer. Ahorita hacer grupos de cuatro personas. Les veo que ya están en el Drive. Les voy a compartir. Ok. Tenemos diez minutos para hacer esto. Ok. Tienes mucho. Si no están completos, lo voy completando yo al azar, ¿ok? Ok. Ya les veo que están completando. Solo están cuatro personas desde el momento, chicos. Si no lo van haciendo ustedes, lo pongo al azar, ¿ok? Si tienen alguna pregunta, por favor, decirlos, chicos. Por favor, ponra en nombre y apellido. En grupo siete, Luis. Luis, apellido, por favor. Por favor, un saludo. grupo dos, grupo dos, Están completos. Un saludo. Gracias. Gracias. Grupo 2, grupo 3 completos. Ok, chicos. Sigan completando sus grupitos. Grupo 4, Henry. Henry, apellido, por favor. Grupo 3, grupo 4, grupo 5, 6, 7, 8. Les falta una persona. ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Cuánto tiempo nos queda? Grupo 3, 7, completos. Ok, grupo 6. Gupe 4, 3, 2, 3, 2, 3. Gracias. 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 Ok, grupo nueve. Grupo nueve está completo. Grupo siete y grupo ocho. Gracias. Grupo siete completo. Hay dos Luis Vélez en el grupo siete. Ya. Grupo ocho, chicos. Cristian, Estrella, Brian, Carvajal, Milena, Ovidia. ¿Qué pasó? Ya no hay más compañeros presentados. No sabemos quién más está disponible. ¿Alguien que está en la llamada y que no tenga grupo? Ya, los que ya hayan editado, por favor, salgan del documento. Y nos quedamos solo con grupo ocho. Tenemos trece grupos. Que, chicos, salgan de la presentación del documento. Gracias. 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 Estamos cuarenta y ocho asistentes y en el drive están menos. ¿Cuántos estamos acá en el drive? Trece grupos. Doce grupos. A ver, por acá están dos más en la llamada en el Teams. Y no se ponen en el drive. Ok. Grupo ocho. Grupo ocho. Vayan los tres, ok. Y en la parte que es crucigrama y sopa de letras puede ir la misma persona porque es, o sea, no hay un tiempo límite. Ahí, pues, de ahí ustedes los pueden ir ayudando. Y tendremos en cuenta, obviamente, que ustedes son tres. Ok. Los demás. Chicos, atención, ¿cómo va a ser esto? Como les decía, cada uno va a representar a su equipo en cada juego. Vamos a empezar con lo que es el crucigrama, ok. En el crucigrama es una de las actividades preparadas por sus compañeros que tenía que hacer el reto de la anterior semana. Y van a hacer lo siguiente. No pueden ustedes, no podemos hacerlo como en el Cajut, que todos están jugando simultáneamente. Sino que yo voy a presentar, voy a compartir la pantalla. Se va a compartir la pista para cada palabra. Y ustedes, como yo estoy compartiendo, ustedes no van a usar la mano, sino que van a activar su micrófono. Solo las personas de cada grupo que les toca en esta parte del crucigrama van a activar su micrófono y dicen, yo del grupo uno tengo la respuesta, ok. Y así lo vamos a ir haciendo en cada parte del crucigrama. Esa va a ser la forma en la que resolvamos el crucigrama. Para el Cajut, bueno, el Cajut ya ustedes pueden ir poniendo sus nombres. Y para la sopa de letras, ustedes ahí se van a solicitar el control porque en la sopa de letras ustedes sí van a poder seleccionar ustedes mismos las letras, las palabras en la sopa de letras, ok. Cair. Cair, le estás levantando la manita. Disculpa, ya que no tengo grupo. ¿Me puede ayudar, por favor? A ver, el grupo ocho veo que ya está completo. Ah, a ver, aquí debe estar, bueno, no debe estar Esteban. Esteban, Estaban, estás en la grupo tres. Estás, Esteban, ahí, ¿verdad? Esteban, estás en la llamada. Esteban, ustedes como hicieron la actividad, ustedes no juegan ahora. Esteban, Michelle, Diana, Evelyn, Megan, ustedes no juegan. Por favor, salirse de sus grupos, lo olvido por completo. Cair, unirse al grupo tres. Cair, unirse al grupo tres en el documento traer que está compartido en el chat del grupo. Ok, Daya, muchas gracias. En vez de Esteban, ya está ahí. Michelle, Michelle, no sé si está en la llamada. Michelle, 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 Michelle. Michelle, Michelle, ok, Diana, ¿también estás en la llamada, Diana? Ah, sí, te veo. Grupo dos, ¿verdad, Diana? Sí, presente. Diana, tú tampoco participas. Evelyn, Pico, ¿estás en la llamada? Sí, Daya, sí, aquí estoy. ¿En qué grupo estás? También retirarte de ahí. Sí, 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 sí. Ok, Megan, Megan, creo que no está en la llamada. Ok, ¿alguien más que está en la llamada? Porque en la llamada están más personas y no están completos en el tribe. No están en el mismo número. No están los mismos, el mismo número de chicos en el tribe. Ok, grupo dos nos queda de tres personas. Grupo diez nos queda de tres personas. ¿Otro grupo que esté de tres? No. Ok. Chicos, ¿entendido cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer la primera parte del juego? Cruz y grama. Chicos, ¿entendido o no entendido? La idea es que, a ver, son conocimientos que ustedes deben tener de la carta ciclométrica, de la elaboración de la carta ciclométrica y, pues, los ejercicios, ¿ok? Vamos a hacer, al igual que cuando hicimos el CAHUT, el premio para el primer puesto y para quienes no estén en ese lugar, ¿ok? ¿Cuál es la idea? El primer, como son grupos de cuatro personas y son cuatro partes del juego, para quien gane el grupo ganador, no va a tener que hacer la actividad de la siguiente semana. Va a tener 20 directamente. Pero va a haber solamente un grupo ganador. Para los otros grupos, para los otros 12 grupos, que son verdad, para los otros 11 grupos, pues, tendrán que hacer el doble de trabajo que realizaremos la siguiente semana. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? El grupo ganador, la siguiente semana, no hace la tarea y tiene 20. Pero los demás, los 11 grupos, pierden y les toca hacer el doble de la tarea que es para la siguiente semana. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Y qué grupos ganadores? Daya, los dos primeros grupos, mejor. Los dos primeros grupos, los tres, los tres, mejor. ¿Untra? Porque es 20. Ay, sí, porque es 20. Ya, a ver, hagamos los tres primeros. ¿Y qué hacemos para los que no están en esos lugares? El triple de trabajo. No, Daya. No, Daya. Lo mismo. Verán, el punto es que ustedes, este es súper rápido, súper, súper rápido todos los juegos que vamos a hacer. Vamos a dejarlo en los dos grupos que ganen. En primer lugar, tienen su 20, ¿ok? Y el resto, pues, tendrá que hacer el doble. El doble de trabajo lo que vamos a hacer la siguiente semana. Como son cuatro partes, el grupo que gane tres de las cuatro partes, pues, gana, ¿ok? Para estar en el primer o segundo lugar, debe ganar al menos tres de las cuatro partes. Tres de las cuatro partes, ¿ok? En la parte del cajú, sí tenemos tiempo. En la parte del crucigrama, también tenemos tiempo. Y en la parte de la sopa de letras, bueno, ahí no hay un tiempo máximo para resolver la actividad. Para la siguiente semana, el trabajo que ustedes van a tener que realizar es buscar un paper en donde se haya empleado todos estos cálculos que hemos ido viendo a lo largo de estas clases para diseños ingenieriles. Entonces, un paper, ustedes buscan este paper y analizan el paper y lo van a presentar en la clase con una dinámica en la que consiste que ustedes deben sostener la presentación en un minuto. Un minuto hablando ustedes de todo lo que hayan visto en este paper, demostrando el conocimiento, ¿ok? Es mantener, sostener el un minuto, demostrando ese conocimiento sin utilizar diapositivas, sin utilizar ningún video material de refuerzo nacional que ustedes nos cuentan. Buscan el paper, realizan todo el análisis del paper y lo exponen, ¿ok? Para quienes pierdan, tendrán que buscar dos paper, hacer el análisis de esos dos paper y presentarnos dos minutos, ¿ok? Los grupos ganadores no tendrán que hacer nada, tendrán 20. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo para empezar? Ok, ese es donde estoy de acuerdo, ¿ok? Vamos a hacer, como les decía, ¿ok? ¿Listos los chicos que tienen que... para el crucigrama, ¿ok? Yo estoy compartiendo la pantalla y yo no voy a ver manitos alzadas. Ustedes abren el micrófono y dicen... Su nombre de tal grupo, tengo la respuesta, ¿ok? Nombre, grupo, tengo la respuesta cuando empiece. Y vamos a ir, pues, poniendo su puntuación de cuántos más vayan resolviendo en este crucigrama. Tienes más fero en la mochila, mi mochila es más fero. ¿Están listos? ¿Listos? ¿Listos, chicos? ¿Listos, no listos? Comenzamos. Déjenme ponerle la pantalla completa. ¿Listos? ¿Listos? Ok, primera parte. Aquí está la pista. En esta franja amarilla tiene que caer la palabra que ustedes digan. Yo, Viracocha Wilmer, de Grupo 9. Dime. Gasto energético diario. Gasto energético diario. Ok, perfecto, Erjillo. Vamos al siguiente. Siguiente pista, ¿ok? Flujo, mástico y volumen constante. Yo, Viracocha Wilmer. La poca madre. Dime. Sistema abierto. Sistema abierto. Ok, perfecto, Erjillo. Vamos al siguiente. Pilar, ok. Recursos inagotables de la naturaleza, como la vía masa, las radiaciones solares o el viento. Grupo 2. Tengo ahí en grupo 3. Grupo 2. Oí, grupo 2. Energía renovable. Energía renovable. No, no es de energía renovable. Siguiente. ¿Quién? No, no es de energía renovable, chicos. Yo, Viracocha Wilmer. Grupo 9. Sí, sería energía renovable. Energía renovable. ¿Ok? Ok. Pilas con el siguiente. No hay flujo de masa. Yo, Viracocha Wilmer. Grupo 9. Grupo 2. Grupo 5. Grupo 2. Grupo 12. Alejandra, güey. Viracocha Wilmer. Grupo 9. Sí. Sí. Sistema cerrado. Sistema cerrado, me dijiste. Ok. Siguiente. Cantidad de energía necesaria para elevar un grado de temperatura de una sustancia. Grupo 8 Grupo 4 Grupo 4 Grupo 2 Grupo 6 Grupo 4 Grupo 4 Grupo 4 A ver verán, les voy a cambiar de pista porque realmente no les doy y ahora sí voy a ver quién levanta la manita ¿Ok? Sí Les voy a cambiar de pista y quién levanta la manita Ya Kevin León Kevin León Grupo 3 La ecuación de hobby Nada, nada Nada No es esa ecuación No sabes cuál es la ecuación Siguiente Bajen todas la manita, por favor Bajen todas la manita Vamos con la siguiente pista Ay no Se acabó el tiempo Se acabó el tiempo y de esto es el ganador el grupo 9 1, 2, 3 3, 3, 4 para el grupo 9 3, 4 para el grupo 9 ¿Están listos? ¿Están listos? Ok Van a poner en su seudónimo su nombre solo su nombre en apellido guión grupo Ya les voy a compartir ok déjenme un momento está cargando el Cajud el pin recuerden que debe deben ganar 3 al menos 3 de las 4 Daya ¿Podría repetir cómo hay que ponernos por favor? Solo su nombre guión el número del grupo solo su nombre guión el número o sea el grupo 1 ponen Eric no sé me invento Eric guión 1 o Eric 1 para entender qué es de tal grupo ok se está transmitiendo la pantalla chicos ¿Están viendo el Cajud? Vayan ingresando chicos al grupo 5 grupo 7 ya están mientras hacemos esta actividad guarda los chicos que vayan a representarlos en el Cajud de ejercicios vayan alistando su hojita su calculadora sus tablas de vapor su carta ciclométrica faltan 3 grupos 1 grupo 2 grupo 2 grupo 2 Karen sí ya están entrando de ahí perdón págala págala grupo 2 ya está 1 2 grupo 3 ya están grupo 4 en grupo 4 grupo 4 ya están entrando ok grupo 5 grupo 6 grupo 7 grupo 8 grupo 9 grupo 10 grupo 11 grupo 12 ok ok chicos empezamos ok esta es nuestra portalita viernes de juegos ¿cómo se sienten antes de empezar el juego? felices neutrales desconcertados cansados hay un empate entre felices y cansados uno neutral y uno desconcertado ok esta parte es solo verdadero y falso solo verdadero y falso listos ok chicos grupo 3 está arriba grupo 7 grupo 8 en la segunda parte y ¡sí! chau chau Bien, ese grupo 8 tuvo en primer lugar dos preguntas. Ok, recuerden que el Cajut mira también la velocidad de la respuesta, no solo que esté correcta, sino la velocidad de la respuesta. Ok, en esta parte ustedes tienen que seleccionar la respuesta y en algunas preguntas pues ustedes podrán elegir dos o más opciones. Ok. 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 La N que dice Norte, no sé por qué me he registrado de nuevo así, no es Norte, es la N del número en el conteo, ¿no? Si, tengo la Norte, no sé por qué me he registrado de nuevo así, no sé por qué me he registrado de nuevo. Gracias por ver el video. 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 En esta parte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y... Para cada ejercicio. Y... 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 Gracias. 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 Ok, chicos. Muy bien. Grupo 4. Grupo 4, arriba. Con la siguiente pregunta. ¿Están listos? ¿Listos? listos, listos, de allá vamos listos, listos 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 Gracias. Vamos al siguiente ejercicio, chicos. Gracias. 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 Bien, grupo cuatro. Vamos al último ejercicio, chicos. Dayá, una pregunta. Buenas noches. Estoy viendo que el tiempo de repente llega como a ciento diez, ciento quince y Paxi me baja a cero inmediatamente. Es por mi conexión. yo creo que sí porque bueno, los chicos ya en el anterior ejercicio se lo agotaron casi al máximo el tiempo profe, es porque responden todos los grupos y ya no se necesita más tiempo cuando responden todos los grupos ah, perfecto yo tengo una conexión tan mala que me pierdo 120 segundos gracias Ibrahim ya profe, es verdad gracias 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 a ver a ver es por cartas igual pero me ayudaron mi grupo la verdad ya cómo te ayudó chicos cuéntenos cómo resolvieron el primer ejercicio para validar ese primer lugar ¿No? ¿Nada? ¿Quién estaba en el grupo 7? ¿Eric? Brittany, Córdoba O sea, lo que hicimos fue Como dice que la presión era 150 pascales Le sacamos volumen específico igual por tablas Y ahí nos da el estado 2 Que era vapor sobrecalentado Y haciendo la relación WP por delta del volumen Le sacamos el trabajo Ya Ya El segundo ejercicio, el de aire a una temperatura de bulbo seco Ese se hace con la carta de Bueno, con la carta ciclométrica Es la línea recta del bulbo seco Y la diagonal de la entalpía Ya ¿Cuál era la respuesta? Es 42 kJ sobre kilogramo Ya A ver, repíteme en el primer ejercicio ¿Cómo hicieron? ¿Vende 5 kilogramos de vapor de agua saturada? O sea, le sacamos el volumen por O sea A ver O sea, el primer estado es vapor saturado Y para sacar La relación W es igual a P Por delta del volumen Y como ya nos decía O sea, que la presión es 150 pascales El delta del volumen la sacamos por tablas Y el estado 2 decía que era vapor sobrecalentado Y ya O sea, el volumen me salió 1,73 Ya El Tercer ejercicio Si se tiene una atmósfera de depresión Con una calidad de 0,7 ¿Cómo resolvimos ese ejercicio? ¿Qué ejercicio? Chicos El grupo 4 El grupo 7 Cuenten ¿Cómo? Por favor expliquen ¿Cómo resolvieron esos ejercicios? El tercer ejercicio Si se tiene agua A una atmósfera de depresión Con una cantidad Con una calidad de vapor de 0,7 Grupo 8 Grupo 8 ¿Cómo resolvieron? Camila Camila A ver ¿Cómo resolvimos ese ejercicio? Como me está diciendo La presión a una atmósfera Busqué en las tablas Bueno, yo utilizo las de Sengel A una atmósfera Que vendría a ser 101,325 kilopascales Y como me pide la entalpía Debería utilizar HF y HG Entonces ya Con ese le saqué Multiplicándole por la calidad Que también me está dando Ya, ok Camila ¿Y qué grupo eres? Es del 4 Ah, ya tengo el 4 Ok Y el último ejercicio ¿Cómo realizaron? Agua Agua que sale a una caldera A mil kilopascales De la ni Esa había que buscarle En la tabla Primero la presión Y de ahí veíamos Que era vapor sobrecalentado Y nos pasábamos A la tabla De vapor sobrecalentado Y ahí estaba ya la propiedad Ah Ok 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 chicos Gracias Ok Vamos a ir a la última parte Eh Del juego Que es Eh Las De letras Ok Lo que vamos a hacer Eh Déjenme En un momento Mientras se carga Ok Lo que vamos a hacer Es Eh Bueno Ustedes ya van a ver Las palabritas Guía Eh A la derecha ¿No? Y ustedes Pueden Eh Levantar Bueno De hecho Van a pedir La Van a pedir El control Van a solicitar El control Para Para Seleccionar Las palabritas Ok Eh No hay tiempo No hay un tiempo Máximo Aquí Perdón No hay un tiempo Mínimo Eh Así que No creo Que eso Nos va a cortar Como El En el caso Del crucigrama ¿No? Que ese Tomará en cuenta Que es lo Quien resolvió La mayor cantidad De De ejercicios De ese punto Ok Eh Eh Les voy a compartir Y Solicitar el control A mí me va a aparecer Ahí El primero Que solicite El control Yo aceptaré Ok Estar Pendientes De eso Hace una palabra Y yo le quito El control Y vamos Para la segunda Así sucesivamente Para todas Las palabras Ok Cuando la Seleccionen Avisarme Qué grupos Son Ok Está entendido Chicos Entendido No entendido A ver Hasta ahora Está el grupo Seis El grupo Nueve Y el grupo Cuatro O sea Hasta ahora No hay ningún Ganador No hay ningún Ganador Todos van a tener Que hacer el doble De trabajo A ver Listos Chicos Lo estoy Miendo Cintia Barragán Cintia ¿De qué grupo? El grupo Siete Puedo Te solicito El control Ok Ya te ganó Sindel De hecho Sindel ¿De qué grupo? El grupo Seis Está ahí Arribita No me dejan Mover Pero Ahí Arribita Sí Ah Déjenme ver Ya Ya Ahí arriba En la primera Línea Ahí está Aire saturado Ya Pídeme de nuevo Sindel El control Ya O sea Ya te pido Y me dice Que no Que no me Pudiste dar El control A ver No Me sale Nayeli Ahí Sindel Solo una Palabra Ok Sí Siguiente Va a ir Milena Siguiente Milena Grupo Soy el grupo Ocho Abajo En la última Línea Está Húmedad Absoluta Pero Me sale En negro No puedo Seleccionar No se ve Se tapó Todo A mí También Ahí Sí Ahí ya se Aquí Abajo No sé Si me ves En la última Línea Ya Solicítame El control Grupo Grupo Ocho Milena Ya Después le vi A Nayeli Otra vez se tapó La pantalla Sí Confirmo Yo también Estaba Un cuadro Gris Oscuro Es que es cuando Abro el Teams Para ver Sus nombres Ahí sí Ok Dayana Para participar Alzamos la mano O solicitamos Control En un momento Sí Yo le estaba Anotando en el orden Que van alzando Su manito Ok Y estaba Después Nayeli ¿Qué grupo Eras Nayeli? Grupo Cinco Grupo Grupo Cinco Y ahorita Está Milena Ok Nayeli Pide el control Ya Está Britannia Que bajar y volver A subir Ya está Nayeli ¿Mande? Ok Nayeli Esto estaba Evelyn Evelyn Grupo Grupo 12 Grupo 12 Ok Ya Solicítame Ya No me dejo mover Esa está A ver Está en vertical Volumen No me dejo Ok, ahora me está pidiendo el control Nayeli. Me estaba pidiendo el control Nayeli. Sí, Daya. Sindel, ahora está Sindel. Sí, Daya, pero estate. Por aquí estaba. Ok, detené el control. Siguiente que pide el control. Soliciten el control. Luis, ¿de qué grupo eres? Es del grupo 11. Ok, siguiente Nayeli, está pidiendo el control. Ya está. Cerrarlo, ok. Cuando ya terminan de usar, cerrar. Sindel, estás pidiendo el control. No me sale. A mí no me sale que me aceptaste tampoco. No me sale, piden el control, piden el control. Ibrahim, grupo. Grupo 1. A ver, aquí está. Sí, se está marcando. Sí. Ok, cierra lo. Piden el control, chicos. Daya, ya te pedí el control y me sale esperando aprobación. No, no me sale nadie. Ya, Milena. Ya, Daya. A ver, aquí. Ok, perfecto, Virgilio. Ya, se terminó. Grupo de Sindel. A ver, grupo 6, grupo 8, grupo 5. Están en los primeros lugares del juego de la sopita de letras. En el juego del crucigrama quedó el grupo 9 y el grupo 3. En el grupo del cajú de la teoría, el grupo 6 y el grupo 7. En el cajú de los ejercicios, los grupo 4 y grupo 7. Grupo 7 tiene 2 de 4. Y en la sopa de letras, 6, 8 y 5. Solo el grupo 7 gana 2 de 4. Y en la sopa de letras, 6 y el grupo 6 también. ¿Por qué el grupo 6? El grupo 6 teoría. Ah, sí, tiene razón. El grupo 6 sopita de letras. 2 de 4. 2 de 4. Quedamos en que tienen que ganar 3 de las 4 partes. Hagamos revancha. ¿Quieren hacer revancha? Todos los grupos tienen una oportunidad más. ¿Quieren? Pero no quieren. Vamos a hacer revancha. ¿Para qué hora es? Ok, vamos a hacer el cajú que ustedes ya hicieron. Y le vamos a hacer hasta... Déjenme revisarle. Ok, porque tienen que ganar 3 de 4 partes y nadie ha ganado. Están 2 de 4 partes. Librar y librar. Librar y librar. Ok. Déjenme... Un momento. Lo voy a... Aunque íbamos a hacer la revancha con un cajúd, el cajúd que ya hicimos antes, ¿se acuerdan? El primer cajúd que hicimos. Vamos a hacerle con eso. Van a participar todos los grupos y ustedes elijan quién va a participar. Y aquí tiene que salir el ganador para nuestro reto de viernes. Si no hay un ganador, chicos, tiene que haberlo tres de las cuatro partes con esta revancha que vamos a hacer. Si no, ¿qué hacemos, chicos? Rebongan, rebongan, rebongan. 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 Ok, ya estamos listos. Ok, chicos, van a hacer lo mismo, nombrecito guión de, nombrecito guión, el número del grupo al que pertenece, ok. Ok, recuerden que deben ganar tres de estas partes de ejercicios y hasta ahora está el grupo nueve, grupo tres, grupo seis, grupo siete, grupo cuatro, grupo ocho, ok, que tienen la oportunidad de ganar. Ok, ya está el código en la pantalla, ya está el código en la pantalla, chicos, ¿ya lo pueden ver? Sí, ya se ve. Ok, chicos. Ok, chicos. Grupo cinco. Dos, cuatro, seis. No, 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 no. Grupo uno. Un ratito de allá. Ok, son las preguntitas que ya las hicimos. Nos vamos a ver cómo está su memoria y aquí escogemos ya a quienes entran en la primera parte. Nos vamos a ver. Un ratito de allá. Por favor. Así que sí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Grupo 6. Grupo 6. Grupo 6. Grupo 6 y grupo 8. son los ganadores. Gracias. 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 Grupo 6. Grupo 6. Grupo 8. Como quedamos. Grupo 6. quejas. Grupo 6. 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 Estás. Grupo 7. Grupo 6. Güpo 7. Grupo 9. una negociación es propongo esto frente a esto y es para ambas partes esa es una negociación Daya necesito más a los cinco primeros que hayan ganado el Haka Hood de todas las veces y los que tengan dos ganados no tres solo hacen una actividad no el doble, solo una y las personas que no han ganado pues ahí si ya hacen doble las personas que no han ganado hacen doble, a ver a ver me parece interesante eso otras propuestas parte dos, parte tres con tu propuesta estaría solo el grupo siete y el grupo nueve pero Daya y los que igual quedamos porque bueno mi grupo quedó igual en tercer lugar ¿en qué? es válido eso por favor ¿en qué? en la de teoría la primerita quedamos igual en tercer lugar ¿en qué grupo nueve? ah ya ah después el grupo cuatro ah ok en tercer lugar ¿en los demás grupos? ¿en opinión nada más? ok chicos a ver ¿qué negociar? negociar acá eh digo sí les escucho no les escucho díganme algo ¿no? Daya si puedes validar los cinco primeros puestos del cajón así así ganarían todos un poquito más ay ¿por qué no? no no el cajón de hecho nos da claro unos de cinco puestos pero tomamos solo los tres del podio a ver chicos eh cuando yo les digo negociar digamos no es pues no no es que busco que ustedes me rueguen no quiero que ustedes me rueguen que digan por favor por favor no sino eh tal vez un tanto reconocer eh tal vez sus errores incluso mis errores decirnos ¿sabes qué da ya? es que esta actividad no nos permite desarrollar desenvolvernos algo pero vamos eh analizando el contexto en el que estamos en el que estamos aprendiendo ¿ok? no es rogar la idea no es rogar la idea no no es aquella que ustedes me digan por favor estamos con un montón de deberes por favor esto por lo otro no no va por ahí sino que lo hagamos en que reconocemos errores reconocemos en que podemos mejorar reconocemos en que estamos haciendo mal un tema en el que el ingenio a cada rato pedimos y pedimos que ustedes hablen un poquito más que ustedes dialoguen un poquito más con nosotros que es yo lo considero muy importante muy muy importante si ustedes no me dicen qué es lo que está sucediendo no no pueden entenderlo no pueden entenderlo ¿ok? entonces no sé tal vez por ahí ustedes compromisan o sea de ahí ok no es que vamos a entablar la mega comunicación contigo pero vamos a ser mucho más activos en clase y a cambio pues proponemos que tomes los cinco primeros lugares o que o que a cambio de eso pues no sé proponemos eh hacer una revancha más o no hacemos el doble de trabajo sino hacemos una actividad interactiva para la siguiente clase algo así que nos vaya beneficiando que que les beneficie a ustedes en su proceso de aprendizaje y pues también en el mío que es el proceso pues de aprender a enseñar ¿no? Camila ¿alguien más o sea la bonita parte de Camila? Ah ya verás o sea y si bueno no sé o sea si a los que al menos ganaron una actividad igual o sea nos perdonas y nos vas a hacer al menos una vez solo una vez la actividad porque por ejemplo mi grupo no lo sé es que también no vamos por por la parte de rogar ok no vayamos por la parte de rogar vayamos por la parte de justificar lo que estamos pidiendo eh demostrando que ustedes no sé tienen herramientas detrás de ello para justificar y pedir lo que están pidiendo ya les digo no rogar o sea es que vaya es que vaya o sea también por ejemplo britanny era de mi grupo y te estaba igual alzando la mano e incluso estaba antes que otros participantes y y o sea al principio tú dijiste lo de pedir el control y después era lo de alzar la mano y luego otra vez lo de pedir el control entonces eso estuvo un poco desorganizado la verdad ya y la propuesta es o sea mi propuesta es que o sea que al menos que los que ganaron al menos una vez en el juego o sea nos nos tomes en cuenta para eso esa es mi propuesta no sé que digan los demás paulina paulina si buenas noches daya mi propuesta es que debido a las fallas que se dieron en el primer y en el último juego antes del cajú sobre todo en esto del crucigrama y del de la sopa de letras que creo que es en lo que la mayoría se va a sentir afectado entonces por esas vallas yo diría que si nos puedes considerar a los grupos que nos hemos organizado creo que todos participamos con energía tratamos de buscar incluso tuvimos esa agilidad de decir ah yo vi esto y se hace de tal forma etcétera etcétera o sea de todas formas fue demostrar el cúmulo de conocimientos que hemos adquirido durante el semestre ahora nuestro compromiso sería mejorar la participación sí pero te pedimos es que nos hagas hacer un solo trabajo vamos a hacerlo bien pero esa sería mi propuesta porque no fue que no quisimos participar participamos lo hicimos bien pero son cosas que se dan mira que el hecho de que en el último cajú no se haya podido compartir bien la pantalla en nosotros en nuestro caso hubo una pregunta del cajú que no veíamos nada entonces son cosas que se van de las manos pero mi parte es que hemos participado en los juegos y de hecho se van a entender que te hace pensar en todo lo que sabemos entonces esa sería mi propuesta ok Paulina gracias Kevin una recomendación Daya para ti es que le conectes con cable el internet a tu compas y se estabiliza tu conexión ok Kevin gracias sí ahora estoy creo que ustedes sí se pueden dar cuenta que el fondo es distinto estoy en otra casa y estaba muy preocupada que no se vaya a compartir el cajú pero sí muchas gracias ¿alguien más? ok la propuesta de Paulina me parece chévere me parece chévere de que van a participar que es lo importante no para nosotros bueno también para nosotros como como yo ayudante de catedra que yo me emociono mucho dando preparando el material de verdad me emociono mucho me emociono mucho y llegar a la clase y yo estar me escuchan me escuchan me escuchan ¿cómo lo puedo decir? me baja la energía un tanto y yo entiendo también porque mi hermana ella recibe clases en línea y yo le veo como está cansada agobiada de tener clases en línea que yo entiendo ellos deben estar cansados por eso no lo esconden pero si compartimos si nos vamos colaborando podemos agilitar las clases podemos hacerlas más livianas retroalimentarnos de todas partes y recuerden que aprender no va a ser solo lo que estamos aprendiendo del libro en ciencia yo insisto en eso porque va a llegar un punto en que ustedes ya tienen que desenvolverse en la parte cuando vamos a buscar pasantías o algo nos hablan mucho de cómo nosotros nos desenvolvemos con los demás entonces por eso es como mi insistencia de que ustedes desenvuelvan esa parte desenvuelvan en decir no Daya mira que está mal pero decirlo aquí que ustedes me digan aquí porque este es nuestro momento de clases no cuando me escriban por chat yo insisto también en eso porque este es nuestro momento ok vamos a tomar lo de Paulina que nos decía que tomemos en cuenta y su compromiso es participar Cristian hola Daya bueno ahorita que hablaste de los mensajes que teníamos bueno no sé si es que mejor te digo ahorita o después pero te había enviado un mensaje que se me había presentado un problema el Excel se me salía mucho más grande del tamaño del que se le podía o sea subir lo que yo hice para no complicarme puedes subir un archivo de Word donde se enviaba el link de la dirección del OneDrive donde subí el Excel no sé si ya va a ser valido eso sí sí no hay problema respecto a eso cuando ustedes mandan mensajitos muy cerquita de empezar la clase no los voy a contestar porque estoy preocupada en que la conexión esté correcta se imagina cuando llueve o más ok chicos nada más que decir frente a la actividad bueno pues quedamos en la opción de Camila vamos a ver quienes hayan ganado y yo les voy a ir poniendo sus actividades respecto a quienes hayan ganado al menos una a un jueguito en el aula virtual ok recuerden mi compromiso vamos a participar más digan se escucha el profesor se escucha pues sí colaborarnos en esa parte para que ustedes también puedan tener las clases un poco más ágiles ágiles creo ¿tienen alguna otra pregunta objeción si queréis para las personas que no asistieron a clase ah para ellos sí vamos creo que ellos van a tener que hacer el doble de trabajo a excepción de personas que me han justificado previamente el que no iban a asistir ahora ok para los demás chicos ok vamos a tener que hacer el doble de trabajo yo sé que está fuera de sus manos a veces hay muchos problemas que se presentan pero también tenemos que tomar en cuenta que ellos ustedes que se conectan a clase y que pues ponen su compromiso en hacer la actividad en compartir en poner sus propuestas ok todo eso les voy a ir poniendo en la aula virtual ¿alguna otra pregunta chicos? Inge creo que ya no sería nada más apoyar todas tus palabras ¿no? si si es emocionante cuando después de preparar la clase así la hayas dado mil veces la hayas dado mil veces preparas la clase y dices a ver estas dificultades estos ejercicios emociona hacerlo pero cuando no encuentras esa respuesta si uno se siente un poco triste la verdad entonces apoyar 100% tus palabras de ahí y motivarles a los chicos de que hablen es verdad estamos todos o sea créanme yo también estoy cansado cansado de la virtualidad pero es lo que tenemos por el momento es esto o es nada chicos ya llegará el momento en que nos digan volveremos de a poco etcétera pero por lo pronto es lo que tenemos así que hay que ponerle hay que seguirle poniendo ganas nada más te agradezco Daya por el trabajo me parece espectacular y listo por mi de mi parte nada más les deseo feliz fin de semana nos vemos en la siguiente semana ya arrancamos la tercera semana antes de que se acabe el ciclo ya nos falta tres viernes más ok chicos que tengan un buen fin de semana y buen fin de semana eso gracias hasta luego gracias 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 que les vaya súper bien chao 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 Gracias.